La capital alberga por segundo año el Virtual Educa 2018, que es un espacio donde estudiantes y profesores tendrán a disposición durante tres días un abanico de talleres avanzados en innovación tecnológica en materia de educación. Veinte expositores internacionales, más de un centenar de expositores bolivianos y bolivianas. Y tenemos el privilegio de decir en este Centro Internacional de Convenciones de nuestra capital constitucional, ya a esta hora hemos superado los 5.000 inscritos al Virtual Educa 2018. A tiempo de inaugurar este evento, el vicepresidente de Estado destacó la incorporación de la tecnología en lo que se refiere a las computadoras, los chips, los procesadores, que son ahora parte indispensable de la vida cotidiana. La virtud de ser un país que parte de muy abajo es que pueda acceder a la tecnología de otro país que le costó decenas de años de obtener. Esa es la virtud. Es decir, no tenemos que estar pasando por los 30 últimos años de cómo se elabora un procesador de datos, lo podemos comprar y nos hemos ahorrado 30 años. Pero no basta comprarlo, comprarlo, diseccionarlo, perfeccionarlo. De esa manera nosotros colocarnos, si no a la vanguardia, por lo menos a un nivel de intermedio de conocimiento y de elaboración y de participación en esta gran revolución tecnológica que está cambiando con nuestras vidas. En el segundo encuentro del Virtual Educa se prevé el desarrollo de más de 230 temas a través de exposiciones y talleres enfocados en el uso de las nuevas tecnologías y la innovación para la educación. Gracias por ver el video.